Nosotros en esta semana lanzamos un portal de precios justos donde se hace un levantamiento de mercados, supermercados y colmados también para que la población pueda tener una referencia principalmente en el Gran Santo Domingo en inicio Un placer verlo otra vez ¿Cómo va la venta? La venta está buena, está regular Se vende bien, se vende todo Eso tiene mucha grasa, hay una de verdad Lo mejor lo vende para aceite ¿Ya cuánto lo tienen al detalle entonces? Aquí es unos 7 pesos para un aguacate ahora Están comprando a 4 y así Bueno, entonces es bueno que lo vean en vivo, ¿verdad? En directo, en vivo Si el pueblo dominicano viene a comprar mercados nuevos Viene el mínimo de un 30 a un 40% de economía Eso es lo que carece La roca, bajalo que vamos a la comida, bajalo que vamos a la comida ¿Y la bichuela? Esta, a 65, a 35, a 40 y a 60 Ahí está A 80 paquetes A 100 pesos A 100 pesos De eso que se trata, que la gente sepa dónde aprovechar cada producto ¡T Philono! ¡Aclock thirty acá! A 100 pesos